Con alegría va a comenzar del día a la clase más especial, con alegría va a comenzar del día a la clase más especial. Con tus amigos, con tus juguetes aprenderás, riendo siempre con energía y con emoción, ya va a empezar la clase de hoy. Con tus amigos, con tus juguetes aprenderás, riendo siempre con energía y con emoción, ya va a empezar la clase de hoy. Bienvenidos a otra clase de música ¿Están listos para comenzar? ¡Vamos entonces! Para la clase de hoy les traigo un juego donde vamos a percutir con una hoja ¿Qué necesitamos? Hojas de colores Es importante que según el ritmo que se vaya marcando Vamos golpeando como yo lo voy a hacer en el video Ustedes me invitan a su casa y yo lo hago de este lado, ¿sí? ¿Estamos listos? Buscamos la hoja de su color favorito y comenzamos ¡Gracias! 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 Muy bien, espero que se hayan divertido mucho en esta clase Ahora practica mucho, mucho, mucho antes de grabarte Y luego cuando te vayas a grabar Pon en la música de fondo para que todo quede bien Cualquier duda me avisas Un abrazo y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.